Abordar el contexto previo, las ideas generales, las distintas formas que los seres humanos hemos construido para poder aprender el tiempo de la humanidad, digamos. Ustedes saben que Sociología es una ciencia que les va a propiciar conocer, aprender, desnaturalizar cómo hemos hecho los seres humanos para poder estar acá hoy, para poder vivir en sociedad, para poder sobrevivir a lo largo de distintas etapas que el hombre ha vivido en la historia de la humanidad. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que la Sociología no es la única forma, la Sociología ni la ciencia, es la única forma que los hombres hemos encontrado de poder contar lo que somos, cómo hemos vivido antes y, en todo caso, encontrar esas tensiones que tenemos entre nosotros para poder vivir hacia futuro. La Sociología es una, las ciencias sociales son una forma, pero los humanos hemos construido otras formas de conocimiento, otros tipos de conocimiento, que tienen que ver con manifestaciones que nosotros a diario reproducimos y producimos que, igual que la Sociología, pero por otro camino, nos llevan a contar y a explicar un poco lo que somos como seres humanos. Entonces, la idea de hoy, de esta clase de introducción a las grandes ideas que dan origen a la Sociología y luego a una de las ramas de la Sociología, que es particularmente el caso de Emil Durkheim, va a tener que ver con un diálogo que vamos a tratar de establecer. No es mi intención venir acá durante dos horas y someterlos a un planteo unidireccional donde les termine quedando la cabeza así de grande y no entiendan demasiado bien por dónde van las cosas, sino que lo que voy a intentar, y para eso les pido la complicidad, la ayuda y la participación de ustedes, que hagamos de esto una charla un poco más amena, que vaya por otros carriles que, a mi juicio, es tan bueno, que son todos aquellos elementos que la comunicación nos permite aportar a la reconstrucción de la epistemología, de la historia de la ciencia, para poder divertirnos un rato incluso y pasarla bien. Es decir, que esto no tenga que ver solamente con una concepción de una bajada teórica monolítica respecto de la construcción de la ciencia. Esta clase va por otro lado. Ya vieron un adelanto recién de esa maravillosa película que se llama Los Miserables, que la vamos a tratar de revisar. Y como el tema que me toca es un tema tan apasionante, vamos a abordar cosas vinculadas al fútbol, al hockey, a la conciencia colectiva, a lo que significa ser argentinos. Es decir, vamos a ir por lugares que yo creo que son bastante insospechados para ustedes y que pretenden que los cautive, que los incite a leer a Durkheim, a los textos que nos siguen, porque realmente están buenos. Bueno, lo primero que les quiero presentar, compartir con ustedes, es una suerte de gran mapa de línea del tiempo para que nos ubiquemos a dónde estamos parados. Porque venir a hablar del surgimiento de la sociología con los textos de Durkheim en un contexto que no compartimos en común o que al menos no recordamos porque quizás hace mucho tiempo que no lo revisamos, es como venir a fundar un contenido sobre la nada misma. Y la sociología, si algo tiene, es contexto. Es decir, historia, tradiciones teóricas, arte, música, muchas cosas que pasaban en el mundo, en ese mundo en el que luego surgen las ideas. Y entonces en esta subversión vamos a encontrar que es muy fácil aprender el origen de la sociología porque hay un mundo que lo demanda. Es decir, hay un contexto casi que determina el origen de la sociología como por una necesidad imperiosa de poder poner un poco de conocimiento, de orden, de ciencia en un mundo que viene complicado, digamos. Bueno, a grandes rasgos, esta es una clase propedéutica, quiere decir que yo voy a tirar grandes núcleos de significado que a lo largo de todo el año lo vamos a ir revisando, vamos a volver a esta gran presentación para ir viendo de dónde sacamos y desagregamos después nuevos sentidos, nuevos autores y nuevas teorías. Entonces, yo en eso voy a hacer como grandes presentaciones y no me voy a detener en lo puntual de las teorías que las vamos a revisar, en los prácticos y luego a continuación de los autores que vamos a ver en el primero y en el segundo cuatrimestre. Bien, grandes cosas vamos a decir. La primera de ellas es decir en qué parte de la historia de la humanidad nos vamos a parar para poder reflexionar respecto del surgimiento de la sociología. Y acá es donde tenemos que hacer el primer gran corte. El primer gran corte tiene que ver con que la edad donde surgen, el tiempo de donde surgen las grandes ideas que dan origen a la sociología, lo vamos a ubicar a partir de un tiempo histórico que nosotros conocemos con el nombre de edad moderna. La edad moderna, como ustedes reconocen, y acá van a empezar a recordar cosas del secundario, autores que lo van a pasar por la cabeza, tiene que ver con esa edad que es la que sucede a la Edad Media. Ustedes recuerdan que la Edad Media es un tiempo que los humanos vivimos entre el siglo V y el siglo XV. ¿Recuerdan lo que pasó en el siglo V que de origen a la Edad Media? ¿Más o menos alguna gran cosa? ¿Qué pasó en el siglo V? La humanidad. La caída del Imperio Romano. Muy bien, 479. En el año 479 después de Cristo hay un hecho histórico que la mayoría considera que fue un hecho de dimensiones que es la caída del Imperio Romano. Y entonces dice acá hay otro tiempo de la humanidad. A partir de ahí y hasta el siglo XV vivimos lo que se conoce con el nombre... Conocieron ustedes, ya lo vieron esto con el nombre de la Edad Media. ¿Qué pasó en el siglo XV? Ahí está. Siglo XV. Hay tres grandes hechos y sobre eso se fundan distintas teorías que dicen... Bueno, hasta acá llegó este tiempo de la humanidad que es el descubrimiento de América, que es la invención de la imprenta y que es la caída de Constantinopla en 1453. Entonces la humanidad dice, che, acá terminamos otra etapa de la historia. Acá cambia el mundo. ¿Sí? Y ahí arranca lo que nosotros conocemos con el nombre de la Edad Moderna. Y la Edad Moderna va desde ese siglo, desde el XV, hasta un hecho que también ustedes van a recordar de la escuela secundaria, que tiene que ver con qué. Qué pasó a fines del siglo XVIII. Como un gran hecho universal. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Entonces, desde el descubrimiento de América o desde la invención de la imprenta o desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa hay un tiempo que llamamos tiempos modernos. Yo le puse eso como un honor a Chaplin porque me parece que eso es tan maravilloso lo que el cine ha hecho con esta historia que es una suerte de homenaje muy menor pero que me pareció que ustedes lo podían compartir. Entonces, hasta la Revolución Francesa otro tiempo. Otro mundo. Imagínense un mundo con un continente nuevo como era América. Un mundo con una técnica nueva como era la imprenta. Un mundo con una religión nueva como era el protestantismo. Un mundo con una conformación sociogeográfica nueva y por lo tanto, si tenemos todo este mundo nuevo, ¿qué vamos a tener? Nuevas ideas. Porque ese mundo necesariamente requiere otras ideas que lo representen, que lo reproduzcan y que lo produzcan. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Si hay preguntas, ustedes me van parando y yo voy explicando lo que ustedes quieran. Y luego de eso, la última de las etapas, digamos, que podemos mencionar así como con una suerte de consenso sobre el tema, que es la edad contemporánea que tiene que ver básicamente con lo que ocurre desde el siglo XIX en adelante. Ustedes se darán cuenta que estas cuestiones no son taxativas ni son tiempos donde uno dice bueno, a partir de ahora arrancó la edad media, ahora arrancó la edad contemporánea, ahora arrancó la moderna, ¿no? Son aproximaciones generales, grandes ideas para que ustedes más o menos tengan dimensión de cuál es el mundo, el nuevo mundo que se está preconfigurando y cómo los hombres pensamos ese mundo, cómo la sociología va a ir a pensar ese mundo. Bien, yo les había dicho que además de las ciencias, los sujetos producimos arte y es interesantísimo pensar cómo el arte representa este mundo moderno del cual la sociología después va a empezar a generar conocimiento. Es decir, está bueno revisar eso. Básicamente, en la edad moderna hay dos grandes movimientos artísticos que ustedes los conocen. uno de ellos es el Renacimiento que está en la primera parte de la edad moderna, más o menos entre el siglo XV y el XVII, el XVI más o menos, y el barroco que también lo conocen y que seguramente cuando yo les muestre algunas de las representaciones van a decir, ah, eso pertenecía a la representación de ese mundo, van a ver que son bastante conocidas. El barroco entre el XVII y el XVIII. Entonces, tenemos, ya dijimos, no la edad media, no tampoco la edad contemporánea que es la que vamos a abordar después con la continuidad del programa, sino la edad moderna como el tiempo histórico donde empiezan a ser esas proto-ideas sociológicas que luego van a devenir en las teorías más formales que van a terminar, en este caso de hoy, con la presentación general de Durge. El siglo XV, con ese nuevo mundo, ya les dije, una nueva geografía, una nueva representación, un nuevo mapa mundial. El siglo XVI, fíjense, en 1520, aparece una cuestión central para la historia que luego va a ser la historia de la sociología que es la reforma religiosa, la, digamos, la posibilidad de pensar una escisión, una fractura en un catolicismo que era muy ortodoxo, que era el que había consolidado la Edad Media. Recuerden ustedes que, si había un concepto central en la Edad Media, era esa posibilidad unívoca de pensar y representar el mundo a través de qué? Qué era lo que constituía como monolítica la Edad Media? Dios y, entonces, el cuerpo de conocimiento que representaba esa postura. ¿Cuál era? La? La Iglesia. ¿Y qué más? Eso, la religión. La Iglesia era la institución que lo representaba, la religión era el cuerpo de conocimiento que lo sostenía y el Papa, como alguien dijo por allá, era la figura formal, digamos, que lideraba toda esa concepción del mundo. Eso es, básicamente, la Edad Media. Siempre recuerdo esa sugerencia que dice que el día que vean El Nombre de la Rosa de Humberto Eco, lo lean o miren la película porque es una novela extraordinaria que cuenta el paso de esa Edad Media, religiosa, fundada en la fe, monolítica, a una Edad Moderna donde miren el que aparece. aparece un tipo que se llama Copérnico. ¿Qué hizo Copérnico? Siglo XVI. ¿Quién recuerda? Bien, ¿cómo se llama esa concepción? Es el sistema solar y es la teoría heliocéntrica. Fíjense lo que significa a la luz del conocimiento, de la construcción y de la representación del mundo que durante casi diez siglos una fuerza religiosa haya pensado que el centro del universo era Dios y aparece un tipo desde un lugar donde dice no, la teoría heliocéntrica lo que muestra es que hay un astro que es el centro del universo, que ese astro es el sol y que heliocéntrica ¿por qué? porque en órbitas concomitantes circulan todos los planetas alrededor del sol y nosotros somos parte de este sistema. Pum así un poco más fuerte me parece que eso no fue así de estruendosa la llegada de lo que nosotros conocemos y ahora le empezamos a poner un poquito de nombres que ustedes ya conocen un poco más fue así de estruendosa la llegada de la modernidad de ese nuevo mundo que venía a poner luz sobre este mundo de la edad media más oscuro más en penumbra donde el dogma de la fe religiosa era el que reinaba en ese momento. Copérnico con su teoría heliocéntrica el siglo XVII con Descartes ¿se acuerdan de Descartes de la secundaria? ¿qué decía Descartes? Bien ahí está esa máxima muy conocida de Descartes pienso luego existe ¿qué plantea Descartes en esa idea del pienso luego existo? ¿qué quiere decir? pienso por lo tanto existo bien pienso por lo tanto existo está poniendo como un ingrediente nuevo en este contexto que es ¿qué? la razón uno la razón muy bien uno la razón y dos ¿qué otra cosa? central la razón pienso y luego existo ¿qué está diciendo Descartes ahí en esa simple y tan compleja frase? una uno que la razón se venía a instalar como una nueva forma de poder explicar el mundo ¿y qué más? la frase podría ser si uno quisiera ser más literal podría ser yo pienso luego existo porque con esa frase de Descartes lo que se inaugura es la el desembarco definitivo en una concepción que vuelve a poner el eje de la historia en el sujeto entonces la razón por un lado para explicar ese mundo y el sujeto como un sujeto que tiene características de centralidad ¿sí? volver a pensar desde el sujeto ese mundo ¿sí? bueno nada Newton el nacimiento fuerte de la ciencia y de la técnica y aparece ahí un nombre que ustedes también lo deben conocer desde la secundaria que es el nombre de Hobbes ¿lo recuerdan? ¿qué decía Hobbes? ¿como? acá está bien muy bien Hobbes dice la compañera era como algo gigante que se refería al Estado recuerda y está muy bien la apreciación esa porque cuando Hobbes escribe este libro que es al que se refiere la compañera que es el Leviatán 1651 lo que dice Hobbes es que debemos pensar ese sujeto debemos pensarlo de cara a cómo vamos a hacer para poder convivir en una suerte de armonía de orden ¿en qué se les ocurre que debe haber pensado Hobbes en ese momento para pensar el sujeto? ¿qué se les ocurre a ustedes desde la intuición? estamos en 1650 un mundo nuevo que empieza a salir de la edad media con toda esta opresión digamos religiosa vinculada a la a la verticalidad y qué habrá dicho qué habrá pensado Hobbes en Descartes ¿cómo? en Descartes en Descartes bien en ese sujeto pero ¿qué del sujeto? ¿qué se les ocurre? en la intuición en el comportamiento si yo les digo a ustedes por ejemplo pensemos hoy cuál es la sensación la preocupación la preocupación más profunda que ustedes tienen hoy respecto del vivir en sociedad ¿cuál es? ¿cuál sería esa cualidad? ¿cómo? pertenecer encajar ¿qué más? los derechos los derechos ¿qué otra cosa? ¿qué función? ¿qué más? ¿qué más? pensemos cuando éramos chicos ¿cuál era la sensación más fuerte que ustedes recuerdan de tener de chicos a la noche? muy bien miedo exactamente exactamente eso mismo que sienten ustedes hoy 2017 es lo mismo sobre lo que pensó Hobbes en 1650 lo que dijo es che ¿cuáles son los miedos que tenemos al vivir en sociedad? y la pregunta es de nuevo ¿qué miedos tienen hoy? a morirse muy bien ¿leíste a Hobbes? ah bueno porque es eso uno de esos miedos de Hobbes es eso el miedo a la muerte ¿y qué otro miedo tenemos? hoy reales por fuera de Hobbes muy bien exactamente ¿leíste Hobbes? muy bien no sabía que habían leído Hobbes y está bueno porque me permite encajar como decían ustedes en su agenda esta clase dice Hobbes eso que tenemos dos grandes miedos los humanos uno es a morirnos y los otros es a la lo que podríamos llamar hoy la inseguridad que en realidad es al otro ¿sí? el otro día vieron con lo del temporal el escándalo que se generó cuando circularon las fotos diciendo ¿cómo puede ser que esta gente está inundada está tapada de barro y estos tipos lo están robando? ¿vieron lo de lo que estaba socialmente instalado en los medios? bueno sobre esos fenómenos aparece esta concepción che dice Hobbes nosotros nacemos malos somos malos de por sí algunos se les pasa y a otros no y entonces como somos malos y tenemos miedo si seguimos llevando al extremo esa entre comillas esa maldad y ese miedo lo que vamos a hacer es nos vamos a terminar matando todos contra todos esa es la concepción salvaje del salvaje de la que habla Hobbes nos vamos a matar todos contra todo y entonces ¿qué tenemos que hacer para no matarnos todos contra todos? porque en principio tenemos miedo y además desconfiamos de los otros ¿qué tenemos que hacer? 1650 ¿qué se les ocurre que dijo Hobbes? tenemos que hacer algo que regule tenemos que hacer un contrato muy bien y entonces ¿qué hacemos? hagamos una ley pero ¿y esa ley a dónde la insertamos? ¿cómo? hagamos un estado eso es el leviatán ese monstruo del que ella habla es una figura que recupera Hobbes de la Biblia diciendo lo mejor que podemos hacer es delegarle una partecita de nuestra libertad chiquitita a un monstruo omnipresente que nos abarque a todo y que básicamente nos permita inventar algo dice ché si vivimos en sociedad entonces del miedo al otro del miedo a morirnos y de esa cuotita de libertad que delegamos en el estado lo que dice es hagamos algo artificial porque si naturalmente somos malos y naturalmente somos sujetos que desconfiamos de los otros lo que tenemos que hacer es a la naturaleza humana oponerle una artificialidad y esa artificialidad es el contrato del que habla la compañera que propone che hagamos un acuerdo no nos matemos los acuerdos los acuerdos fallan a veces fallan por ahora esa parte de la coma no la encontré todavía se la agregué yo no nos matemos por ahora hagamos una sociedad intentemos construir algo que esté vinculado a leyes sociales a consensos a acuerdos y ese acuerdo que esté centralizado en una gran en un gran monstruo entre comillas que sea abarcativo de las voluntades y entonces nosotros deponemos nuestra cuestión si ustedes quieren más egoísta y nos sometemos a las reglas generales de un estado si nosotros respondiéramos hoy a cuestiones más salvajes quizás no estaríamos sentados acá todos ordenaditos alguno estaría metiéndose el dedo en la nariz otro en la oreja nada sin embargo hay una suerte de acuerdo en el que todos más o menos hacemos cosas como para poder constituir una posibilidad de convivencia y acá aparece una palabrita que va a ser la fundante de... miren por donde arranqué para contarles lo de Durgen al final que va a ser la fundante de Durgen que es la palabrita del orden que no no dejemos nuestras cuestiones naturales un poco de lado fíjense ustedes que hago una una notita al pie este mismo concepto nacido en 1650 es el que Freud después va a venir a plantear vinculado a la represión y la cultura como una forma de represión es decir se va repitiendo esta misma historia a lo largo de la historia de las ideas pero que es un poco el concepto por el que me gustaba digamos arrancar porque luego estas mismas ideas son las que vía Francia van a dar origen a las miradas comteanas que luego van a dar origen a las miradas de Durgen entonces les quiero contar toda esa historia previa que por suerte ustedes ya han releído y entonces vamos mirando por ahí entonces fíjense Hobbes en el 17 y luego ya empieza la revolución digamos por decirlo así el siglo XVIII ya empieza toda la explosión de la revolución industrial fíjense inventan el auto la máquina de hilar el motor a vapor en el siglo XVIII aparece la era de la revolución como dice Hobbes aparece luego ya en la contemporánea la era del capital la era del imperio y sobre todo eso la sociología tiene que dar una respuesta che qué pasa con ese acuerdo qué pasa con ese contrato digamos ustedes saben que parte de esta historia que se llama en la historia de las ideas el contractualismo además de Hobbes que escribió este textito hermoso que está acá lo componían autores entre los más conocidos como Rousseau en Francia y de ahí me voy a tomar para poder después hacer la conexión con Montesquieu Rousseau Comte y Durge pero además lo conformaba otro autor que se llamaba Locke que hablaban básicamente los tres de estas cuestiones che cómo hacemos para dejar este estado de naturaleza y empezar a constituir un estado de civilidad es decir un estado de armonía de orden de ponernos de acuerdo todos de no matarnos todos contra todos y todo lo que recién explicamos bien fíjense lo que yo les decía hace un ratito traje solamente dos o tres imágenes para que ustedes entiendan que la constitución de la sociología del final digamos que termina en este caso con Durge es la construcción de un modo de estar en el mundo que otras formas en este caso el arte también abordan para que no no entiendan que la construcción de la sociología tiene que ver con una construcción alienada teórica fuera de eje que va por un mundo que el resto de las personas no comulgan no fíjense los elementos que el renacimiento como movimiento artístico recupera básicamente con da vinci con miguel ángel cuatro cosas el naturalismo la armonía y las proporciones matemáticas si yo tenía un tipo como ustedes lo mencionaron hace un rato como Descartes que planteaba la cuestión de la razón como un elemento que venía a poner luz al nuevo mundo el mundo del arte necesariamente hace eso representa eso fíjense la cuánto mide el david saben ustedes si lo han visto ya en historia del arte y en todo el david es la figura de miguel ángel esa que ustedes están viendo ahí extraordinaria cuánto se imaginan que mide de altura uno sesenta ¿quién da más? ¿cómo? cuatro tres metros el que está más cerca acá el amigo cinco metros setenta y uno ahora ahora fíjense ustedes en la imagen la el grado de perfección de la escultura cinco metros setenta y uno tiene esa escultura el grado de perfección tiene que ver con una búsqueda del equilibrio y de representar mediante la forma lo que estaba ya naciendo en el mundo de las ideas si el el siglo dieciséis era el siglo de la perfección de las matemáticas de lo cartesiano del equilibrio de lo puro si ustedes quieren eso necesariamente está representado en el mundo entonces cuando uno mira las esculturas básicamente y las pinturas del del renacimiento lo que está ahí presente es ese mundo representado como un mundo de la perfección como un mundo del naturalismo de de un expresionismo de la naturaleza lo más fiel posible a lo que los seres humanos percibimos como tal si fíjense si yo tengo como decía la compañera yo pienso luego existo una de las obras más conocidas de este movimiento universalmente conocida tiene que ver con esa idea de la linealidad de la perfección de la acá en esta etapa de la historia nacen un montón de elementos vinculados por ejemplo a lo que se conoce después con el nombre de los puntos de fuga las diagonales es una nueva forma de entender y de pensar de representar ese mundo ¿si? esta es la expresión más clara que representa esa idea de Descartes que decíamos hace un rato el hombre como centro del universo a ver pasamos de la teoría heliocéntrica donde el sol era el centro del universo ya no dios donde la tierra circulaba alrededor pero donde en esa tierra el centro de esa tierra empezaba a pasar por la constitución ahora sí del sujeto ¿si? de la constitución del sujeto que luego se va a transformar fíjense donde nace para la historia de las ciencias sociales en objeto el sujeto se va a transformar en objeto de estudio ¿si? bien otro elemento central que ya empieza a poner la cosa un poco más heavy fíjense esta es una pintura muy conocida una obra muy conocida ¿cuál es? ¿cuál es? las meninas de Velázquez muy bien donde aparece otra cantidad de cosas el barroco ustedes recuerdan era el movimiento artístico que se va a dar después del renacimiento básicamente entre el siglo XVII y XVIII ¿qué elemento nos da esto? del de pensar que si hubo una concepción racional lineal naturalista en el renacimiento necesariamente la gente el ser humano reacciona contra eso este es un elemento central porque a lo largo de la historia de la ciencia nos vamos a dar cuenta que las historias están hechas de crisis y cambios crisis y cambios crisis y cambios crisis y cambios este es un elemento central el barroco es una reacción a ese renacimiento que era puro longilineo y acá empiezan a aparecer otros elementos lo cotidiano la ruptura lo irracional lo dionisíaco porque en ese en esa pintura de Velázquez aparece un elemento central de la historia del arte ¿cuál es? ¿qué ven ustedes ahí? ¿qué hay de nuevo en todo lo que yo les venía mostrando que que no estaba antes y que está ahora? bien ese es un elemento ¿sí? retrata una imagen como que es fíjense está el perro el otro le apoya el pie arriba del perro ¿qué más hay? hay un elemento central que es el espejo fíjense en el fondo eso que está en el fondo de todo es un espejo aparece la idea de qué imagen se devuelve pero la central de toda ¿cuál es? ¿cómo? que hay muchos que aparece una escena cotidiana aparece el pintor entonces entre todas esas imágenes ¿quiénes están también? que no están en el cuadro pero que están ahora ¿cómo? el artista está ahí está Velázquez ahí atrás atrás del cuadro el que está es él mirando ¿pero a quién mira? a ustedes a ustedes muy bien muy buena aparece el pueblo el público ustedes él los está mirando a ustedes digo parte de la maravillosa obra de Foucault que vamos a revisar al final tiene que ver con esta idea entre comillas el concepto del sujeto político como tal como existen nace ahí el barroco lo que empieza a advertir es que además de la constitución de lo cotidiano y de la ruptura empiezan a aparecer un montón de actores que empiezan a construir otras formas de poder que ponen en jaque un poco el orden establecido ustedes piensen que estamos ya en los albores de la revolución industrial se empiezan a constituir fuertemente lo que llamábamos las ciudades de estado empiezan a aparecer fenómenos como la máquina el telar hay movilidad el comercio se exacerba y empieza a haber toda una movilidad en un mundo que venía como bastante ordenado vinculado al mundo feudal donde todo más o menos estaba en orden pero acá empieza a aparecer un mundo nuevo con ideas revolucionarias imagínense ustedes el impacto que tiene y ustedes lo conocen no vamos a reflejar ahora la historia de Galileo ni otras historias más pero en un mundo donde dice no ya las ideas religiosas del catolicismo no son las únicas hay una ruptura religiosa y aparece Lutero Calvino aparece la reforma religiosa aparecen las máquinas aparece la técnica y a un tipo se le ocurre decir che Dios no es el centro del universo es el sol en ese mundo empieza a haber movilidad social y Velázquez es uno de los que lo visibiliza dice están ahí todos están ahí mirando por ahora porque si la sociología nace como una ciencia del orden como plantea Portantir o como plantea Giddens en los textos que ustedes tuvieron que ver tiene que ver porque tenían que ir a poner orden a un mundo que empezaba a tener este tipo de movilidad este tipo de desorden ¿me siguen hasta ahí? bien nos metemos en el siglo XVIII de lleno ya ya dejamos el renacimiento el barroco nos metemos en el XVIII de lleno al que han denominado fíjense de nuevo como les adelanté yo hoy el siglo de las luces y aparecen personajes absolutamente centrales en la historia de las ideas revolucionarias de la época Voltaire Rousseau como yo les mencionaba fíjense les mencioné a Hobbes en el anterior y ahora aparece Rousseau en Francia aparece Kant aparece Adam Smith aparece Jefferson ocurre la independencia de los Estados Unidos y finalmente la revolución francesa es decir es un siglo el siglo XVIII que es el que uno conociendo y leyéndolo bien a partir de estos textos del arte de las expresiones que ocurrieron básicamente en la Europa Occidental lo que entendemos es que necesariamente si en el siglo que viene en el XIX tiene que haber un tipo de conocimiento que venga a echar luz y a poner orden sobre esto que se está desmadrando está el siglo XVIII le está pidiendo a gritos a la sociología que venga a explicar por qué por qué qué por qué si habíamos hecho un acuerdo de la mano de este leviatán en el 1650 que era no matarnos todos contra todos nos estaba yendo tan mal y vamos a seguir avanzando porque después en el siglo XX va a venir la primera guerra va a venir la segunda guerra va a venir el holocausto van a venir Corea del Norte vendrá Corea del Norte vendrán es decir entonces se vuelve a preguntar el mundo che y con el acuerdo que habíamos hecho de no matarnos todos contra todos qué pasó es decir la sociología nace como una necesidad imperiosa de venir a explicar qué pasó a recuperar esa historia de la filosofía política de Hobbes que todavía parece no tener respuesta miren lo que yo les decía hoy respecto de cómo los contextos determinan las ideas si Durkheim lo vamos a abordar hacia el final es porque existe todo esto previo así como si existe la sociología en el siglo XIX existió Hobbes en el 16 en el 17 y existió todo lo que venimos y existió el romanticismo el renacimiento perdón y existió el barroco y existió si existió todo eso va a existir la sociología si existe Durkheim es porque existió Montesquieu Saint-Simon Comte Rousseau y la reacción romántico-conservadora que son los autores que ustedes revisan a través de los textos que tenían que ver entonces si Huss planteaba que que habíamos nacido malos que éramos egoístas que éramos salvajes y que debíamos hacer un acuerdo para poder vivir en en sociedad y delegar nuestra nuestra cuota de voluntad en un estado nuestra cuota de libertad en un estado ruso no va a pensar no va a pensar que éramos malos ruso va a pensar que éramos buenos recuerda algo de ruso es bastante leído en algunas escuelas alguna idea de ruso ruso a ver otra que hay un no sé por qué todos los años suele ocurrir que hay una idea de ruso que siempre aparece muy bien muy bien ahí está viste que siempre parece eso dice ruso dice que nosotros en realidad no somos malos como decía hobs sino que somos buenos nacemos buenitos nacemos rozagante pero luego de eso la sociedad nos corrompe la sociedad nos vuelve miserable nos vuelve hostiles nos vuelve peligrosos peligrosos y en todo caso dice esa historia de que hoy tenemos miedo no es porque la traemos desde como decía hobs desde desde una concepción como como original sino que la adquirimos después son los otros los que me obligan entonces esa idea que plantea ruso bueno si son los otros los que nos corrompen por decirlo así que deberíamos hacer que deberíamos establecer y ahí aparece ese gran concepto de ruso que siempre suele 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 venir que es la idea del contrato ahí si nace la idea del contrato social la idea de establecer un contrato social porque un contrato social porque él entiende que son los otros los que nos establecen estas estas cualidades negativas para vivir socialmente ¿sí? ahora bien acá acá aparece toda una idea como de vamos a llamarla de progreso respecto de salir de una edad media que venía como muy determinada por la idea de la fe religiosa de la sumisión a un dios y de la verticalidad respecto de la existencia ¿no? aparece la ciencia la técnica aparece el arte aparece todo lo que aparece aparece la luz y resulta que el mundo sigue convulsionado ¿sí? hacemos que nosotros no hemos abordado por ejemplo toda la guerra religiosa que generó en Europa la ruptura de la reforma religiosa es decir Europa estuvo como qué sé yo más de años en guerras entre católicos y protestantes sangrientes un mundo absolutamente convulsionado esto que yo cuento casi digamos como un cuento de Heidy es una historia absolutamente conflictiva escabrosa dolorosa que se ha llevado millones de personas en la historia de esta que estoy contando no es un campo de rosas como decirlo ¿no? sino que es un mundo absolutamente convulsionado complejo entonces ¿qué aparece? lo que nosotros conocemos con el nombre de una reacción romántico conservadora aparecen autores como de Maistre de Bonal que lo que dicen es che y ¿no será mejor que volvamos a la edad media? porque de última estábamos todos mucho más en equilibrio había menos problema iba a usar una palabra que no es apta académicamente que era quilombo había menos quilombo había deberíamos pensar eso dicen y a esos que fue bastante fuerte en un momento la propuesta a volver a un mundo se lo denomina reacción romántico conservadora y aparece como reacción a esa reacción lo que nosotros conocemos con el nombre de iluminismo ¿sí? que es este otro periodo final que tiene que ver con la idea de decir profundicemos la luz es decir vayamos más a fondo construyamos más ciencia más técnica porque de la única forma que la sociedad pueda vivir en una suerte de armonía es si empezamos a desarrollar formas de conocimiento que nos permitan conocer cómo son los los mecanismos las formas de interacción de convivencia para que ese conocimiento los de la pausa de poder un equilibrio y básicamente poder vivir en armonía y predecir cómo van a ser los futuros que nos toca por vivir. un momento es sumamente angustiante respecto de esa concepción histórica ¿no? no queremos volver al pasado hay muchísimas expresiones artísticas de ese tema a lo largo y repetitivamente en la historia no queremos volver al pasado pero tampoco nos queremos ver envuelto en un futuro que no podemos determinar porque nos va a arrastrar a lo mismo que nos viene arrastrando ¿no? es decir la historia se interrumpe se pone en un stand-by y nos permite el pasado poder advertir el futuro futuro y lo que nos damos cuenta en ese sándwich digamos es que el presente es determinante es egímero y ahí nace una nueva concepción que hasta ese momento no la habíamos dimensionado como tal que es la concepción del tiempo se empieza a pensar en la modernidad un nuevo tiempo que ya no va a ser un tiempo lineal de lo que se llama el devenir moderno sino que va a ser un tiempo histórico un tiempo donde a los sujetos nos pasaron determinadas cosas que nos hacen reaccionar de otras formas ¿sí? entonces hay de nuevo una ruptura potente fíjense de por qué aparece el origen de la sociología en Francia ¿sí? en el mismo lugar donde a fines del siglo XVIII había ocurrido la revolución la revolución francesa que instala que legitima que realiza estos nuevos derechos humanos universales ¿quién lo había dicho? de nuevo la revolución francesa lo que viene a legitimar desde un nuevo algo que Hobson no ha dado cuenta si lo hacemos mal o hagamos un acuerdo para no matarnos todos contra todos entonces en este contexto el de la revolución francesa parece repensar esos derechos esas libertades esas garantías universales de la mano de la ciencia cuando Comte plantea que la sociología debe ser una social como era de esa concepción naturalista lo está haciendo en Francia lo está haciendo en un lugar donde luego antes y luego de eso ocurrieron muchísimos fenómenos sociales que daban lugar a esa concepción científica de pensar en la sociedad ¿sí? y no ocurrió en la guerra por eso los puse abajo se denomina el y un naturalismo que nace con esa cuota de libertad individual esa idea en Francia se traduce a la revolución francesa vía Roussin Montesquieu y en Inglaterra no a qué a qué a qué qué consecuencias traen esas ideas de joven Inglaterra que mantiene manteniendo un sistema en donde digamos como la revolución que no está arriba y los pobres en todo es un naturalismo bien hay una naturalización de el del poder de unos sujetos sobre otros bien qué buen aporte fíjense qué ideas nos da Inglaterra nos había dado a Hobbes en el 1650 nos da a Locke a Smith a David Ricardo a Spencer y a Darwin qué dice Darwin en general dice un montón de cosas pero cuál es la frase que recuerdan la teoría del más apto qué quiere decir que los más altos sobreviven y los celos muy bien que hay unos sujetos sí que se pueden adaptar más rápidamente a determinados contextos y otros qué pasa con los otros se mueren al final dejemos el suspenso para el final no les voy a contar el final de la película pero antes que se muera qué hacen el instinto de supervivencia ¿cómo? el instinto de supervivencia instinto de supervivencia ¿cómo? sufren todas las problemáticas ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? sí, los que sufren todas las problemáticas ¿eh? los pobres ¿qué más? marginales ¿qué más? sin eufemismos vamos que hoy es viernes total los lisiados voy a usar una palabra más filosófica más sociológica para que después lo retomemos anormales ¿cómo? los que piensan distintos ¿quiénes? pueden aparecer los opresores y los oprimidos los oprimidos oprimidos muy bien entonces de Inglaterra nace ¿qué? en esta cuotita de libertad que cada uno de nosotros tenemos ¿cómo se llama? las clases las clases pero ¿cómo se llama? el modo la forma si en Francia nace una ciencia para estudiar eso los derechos los desórdenes ¿por qué no nace en Inglaterra? ¿qué nace en Inglaterra? si nosotros somos libres salvajes extremos ¿qué somos? nace la burguesía se expande ¿qué más? ¿qué más nace? pensemos en Hobbes somos tipos salvajes que no nos importa el otro que vamos por todo ¿cómo? ¿la democracia aparece? no sí, aparece la democracia pero aparece con Locke no está mal lo que plantea pero lo vamos a dejar ahí entre paréntesis esto miren dice Hobbes 1650 somos salvajes vamos por todo no nos importa el otro somos malos nos vamos a quedar con todo nace el imperialismo pero previo a eso ahí estamos cerca está bueno porque vamos llegando de a poquito ¿qué forma de interacción existe entre los seres humanos donde entre comillas lo voy a poner no voy a exagerar vale todo el liberalismo muy bien el capitalismo el liberalismo aparece esa esa cuestión salvaje animal del hombre de no tener ningún tipo de contemplación para con el otro las malvinas las malvinas pertenecen a la plataforma continental argentina ¿qué me importa? ¿qué me importa? si yo tengo una fuerza militar capaz de llegar y ubicarme ahí Hong Kong queda en Asia no me importa si la guerra del opio a mí me permite apoderarme de esa tierra voy y lo hago no importa es decir esa concepción en Inglaterra florece de la mano de la economía absolutamente sin límites de la economía como forma de poder de subjugación del otro del salvaje que va y dice como dice Darwin hay sujetos que son que tienen la capacidad de poder adaptarse a determinados contextos y los que no no estoy lleno ¿por qué me quedes aquí por esta noche? sé quién eres eres Jean Valjean ¡Eres Jean! ¡Eres Jean Valjean! ¿Vale, mi chico? ¿Vale, mi chico? mi vida me 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 ¿Vale, mi chico? No, no, no. Cosette? Another day, another destiny. Amza? It's never-ending road to Calvary. Where's the child, Cosette? Tomorrow you'll be worlds away. Who was that girl? Cosette. And yet, who with you, my world has started. But he never saw me last. One day more to revolution. Heely picked in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will make them say good words. One day to the end of the new beginning. To the barricade! Do you hear the people sing? Change! We'll enjoy in our crusade. Who will be strong and stand with me? Somewhere beyond the barricade is there a world you long to see. Do you hear the people sing? Say, do you hear the distant drums? Is it the future that they bring to tomorrow? A la literatura más vista en todo el mundo, como expresión teatral. Es una obra que está basada en un famosísimo libro de Víctor Hugo que se llama Los Miserables y la contratapa de ese libro que está ahí, escrita, dice que el humano ha sido sometido a la necesidad extrema, es conducido hasta el límite de sus recursos y al infortunio para todos los que transitan por este camino. Trabajo y salario, comida y cobijo, coraje y voluntad, para ellos todo está perdido. La luz del día se funde con la sombra y la oscuridad entre sus corazones y en medio de esta oscuridad el hombre se aprovecha de la debilidad de las mujeres y los niños y los fuerza a la ignominia. Luego de esto cabe todo el horror, la desesperación encerrada entre unas endebles paredes de que da cabida al vicio y al crimen. Parecen depravados, corruptos, viles y odiosos, pero es muy raro que aquellos que hayan llegado tan bajo no hayan sido degradados en el proceso. Además, llega un punto en el que los desafortunados y los infames son agrupados, fusionados en un único mundo fatídico. Ellos son los miserables, los parian, los desamparados. Fíjense cómo la literatura, el teatro y luego esto llevado al cine maravillosamente nos muestra ese mundo con el que tenemos que empezar a lidiar. Es el mundo de los miserables que ustedes ahora recrearon en pobres, excluidos, minusválidos, anormales. Ese mundo, digamos, es el mundo que deja, que empieza a construir lo que nosotros conocemos con el nombre de la revolución industrial, que ha sido contada, digamos, como el gran avance de la técnica y de la tecnología, pero que definitivamente ha transformado el mundo. Entonces, cuando esos eran jombles de las incipientes ciudades-estado y no molestaban demasiado, no era demasiado problema. Lo que empieza a ocurrir es que este mundo empieza a tener más miserables que burgueses, como decía la compañera hoy. Empieza a tener más personas que están por fuera de él. El hambre es un texto de Martín Caparrós que presentó el año pasado en la Argentina y dice Martín que son relatos estremecedores que son más de mil, somos más de mil millones de personas los que son pobres en el mundo. Más de mil sobre seis mil. Con relatos, lean, si pueden, lean ese libro porque es maravilloso y es purísimo, pero da una dimensión después de tres siglos de cómo se ha profundizado esta idea que aparece en Víctor Hugo de los Miserables. Se los cuento desde la literatura, pero ustedes lo vivieron estos últimos días. Tranquilamente, yo les puse desahuciados en mis textos, pero podría haber sido absolutamente preciso denominarles Miserables como un juego dialéctico, literario a todos los que quedaron en los bordes de la ciudad después del temporal. Los que iban a peregrinar por un colchón y no les daban absolutamente nada después de hacer cola cuatro horas en el predio ferial porque no tenían un lugar físico, es decir, un número de expedientes donde estaban y entonces eran doblemente marginados porque además de haber perdido absolutamente todo lo que tenían en su casa, perdían la condición de ser sujeto en el ser humano y por lo tanto están todavía ahí peregrinando en el Juan XXIII, en el Moure, en todos los lugares de esta ciudad que tiene miles de personas que están en esas condiciones. Para no irnos demasiado lejos y pensar un poco esa historia. Bien, y finalmente llegamos a nuestro amigo de hoy, la presentación de hoy que tiene que ver con ese abordaje que vamos a hacer ahora de Durkheim para poder pensar algunas cuestiones más cercanas a nuestra realidad. Durkheim evidentemente es un autor más contemporáneo, piensen ustedes que ya estamos hablando de 1850, es decir, ya dejamos el siglo XVIII con toda esta historia de las ideas y nos metemos de lleno en el siglo XIX para poder pensar esto. Hay una idea que no la puse acá pero la quería mencionar porque lo que uno se pregunta es, bueno, y hasta en este mundo de los miserables que plantea Víctor Hugo y que digamos que es tan gráfico y tan elocuente, ¿por dónde empezar? ¿por dónde empezar a pensar esto? Y ahí hay una idea interesante que aparece en un autor que hasta hace un tiempo veíamos directamente que es un autor que se llama Ferdinand Tennis, que escribe Tonies, que es un autor que plantea una idea que me parece que está buena, que está buena que ustedes la puedan tener al menos como mención, que es básicamente en un texto de tenis que se llama Comunidad y Sociedad. En Saavedra se conocen todos, los hijos van a vivir a la casa de los padres y si no hacen una casa atrás o al lado, entonces cuando ves pasar a los chicos, los vecinos dicen, ese es el hijo de fulano que es el nieto de tal, ¿te acordás? El que trabajaba en YPF. Y forma parte de una comunidad donde todo el mundo tiene un lugar, donde uno tiene la posibilidad de acceder al otro, donde hay una alarma comunitaria, donde la gente se cuida entre sí. Sí, pero por ejemplo también hay una realidad, el Abásolo hace 30 años atrás era un barrio y el Abásolo hoy en día es otra cosa. Hay por ejemplo mucha gente, yo conozco a la señora que está con mi hijo, vive en el Abásolo, y antes no le robaban tanto, y usted llevaba esa meta a reventar las casas a los propios vecinos, a la gente ahí, o sea, como que antes se podría recordar como algo bueno, pero ahora... Muy bien, perfecto, muy bien, ahí está, es la compañera que contesta, ¿qué le dijiste? Esa es la otra categoría que dice Terry, que dice, además de que vivimos en comunidades, que tratamos de hacerlo, hay otra forma que tiene que ver con la vida en sociedad, que es donde pasa toda esta cuestión, donde los sujetos son más anónimos, donde hay quizás ya una relación de conveniencia entre los sujetos, donde hay una suerte de análisis previo respecto de yo me voy a juntar con fulano, pero ¿para qué? A ver, ¿qué me conviene si me junto con este? ¿Será que puedo tener alguna ventaja? ¿Será que estoy esperando que se vaya para poder apropiarme de la cuestión de la propiedad privada? Hay otro concepto, y dice que, si bien no son formas culas, nosotros convivimos en esas dos formas, de comunidad o de sociedad, que después, Simmel, por ejemplo, lo va a plantear vinculado a un concepto central que es el urbanita, es decir, dice, los sujetos que viven en estas sociedades son sujetos urbanos que tienen características de indolencia, es decir, no les importa demasiado el otro, que Zenet va a denominar como con la corrosión del carácter, es decir, que son sujetos que ya están como vacíos, que van como autómatas, como zombies, y que si el otro, les ponía siempre un ejemplo, si el otro es ciego y no puede cruzar la calle, no se detienen a mirar y a decir, che, acá hay otro ser humano que te va a ayudar, es decir, que son sujetos que por lo general van movidos por otra cantidad de intereses, mucho más individualista que esta idea de pensar en el otro, que hay que cuidarlo, que no hay que robarle, que hay que propiciar, ¿se entiende? Es decir, entonces estamos entre esas dos categorías. Sí. Hoy en día, por ejemplo, pasó eso de que se comenzó a dar más, digamos, el tema de agarrar y ayudar al otro, llegar al punto de que pase una catástrofe para que sea, digamos, que Comodoro se llegue a comparecer con el otro para agarrar y ayudar. cuando antes, o sea, antes de que pase esta catástrofe, digamos, lo que pasó con el tema de la inmigración y todo, había un problema y como que nadie se beneficiaba o nadie se compadecía con la gente que estaba en la calle o con la gente con desempleo y demás, tuvo que llegar a pasar algo así para que la gente de Comodoro se llegue a beneficiar con los demás, ¿no? Viste de aquí. Se llegue a poner en el lugar del otro y decir, che, no tengo la audición, no tengo, estoy en la calle, mi hijo me tiene para comer y demás. O sea, llegar a tal punto, o sea, de un punto nos vamos al otro, ¿no? Llegar a tal catástrofe para que Comodoro se ponga, digamos, a aclarar a demás. ¿Y cómo se llama ese fenómeno? La crisis que propició eso, pero ¿cómo se llama esa acción que vos mencionaste? Reflexión, creo yo. ¿Cómo? Reflexión con la realidad. Reflexión del sujeto, pero el fenómeno de poder ayudar al otro, ¿cómo se llama? Solidaridad. ¿Cómo? Solidaridad. Empatía es la cualidad bien freudiana de ponerse en el lugar del otro. Solidaridad. Muy bien, están adivinos hoy. Porque eso, fíjense, eso les decía, que cuando uno empieza a contar la historia más estructural, los conceptos están en ustedes, se instalan en ustedes, ustedes lo están diciendo. Los dos principales ejes sobre los que Durge y trabaja, que se los voy a contar ahora, se llaman solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Sí. Igual, es lo que decía el compañero recién, que va a un extremo al otro, la sociedad es así, porque dentro de un mes cuando se empiezan a limpiar las calles, cuando empieza a desaparecer toda la crisis de este temporal, nos vamos a abrir el otro extremo. Vamos a volver a dejar el tema de los que nos enseguimos. O sea, la sociedad en general, esto va a durar un mes más. Bien, bien, entonces, digo, para no hacer un reduccionismo, pero sí poder utilizar las categorías que planteábamos, lo que dicen los autores y básicamente Tenis, es que no vivimos en formas puras de comunidad y formas puras de sociedad. Y que quizás, como dicen ustedes, que tienen razón, quizás veníamos con una exacerbación de la vida en sociedad, es decir, con un grado de invisibilización del otro extremo y este sacudón, cuando se pone en juego básicamente la posibilidad de ver que hay una idea de que podemos llegar al final rápidamente, nos sacudió y nos hizo ver que teníamos a otros al lado. Entonces, ahí recuperamos una suerte de comunidad que nos hace que podamos hacer determinadas acciones que no hacemos y como vos advertís recién muy bien, quizás eso sea muy pasajero y volvamos de nuevo a esta indolencia. Bueno, fíjense, para que todo esto tenga un grado de conocimiento, lo que era necesario era instrumentar, poner en los papeles una ciencia que vaya poniendo un poco de conocimiento respecto de estos comportamientos de la vida social. Che, ¿qué pasa? que hay una ciudad que está vapuleada por un fenómeno meteorológico que era una ciudad absolutamente indolente y que de pronto eso motivó a que se hagan comida en las casas, que se vaya a ayudar a todo y dice un compañero pero eso va a ser por un tiempito y después vamos a volver a este otro. ¿Qué nos pasa? Bien, bueno, ahí empiezan un montón de lucubraciones y ahí y ahí aparece la sociología con una cantidad de posibles respuestas. Esas cantidades de posibles respuestas son las teorías. Las teorías que construimos para eso intentan dar respuesta a esto y entonces ahí aparece Durgen con una teoría, aparece Weber con otra teoría, aparece Marx con otra teoría, aparece Simmel con una teoría, a Simmel no lo vemos en este programa pero por lo menos Marx, Weber, Durgen aparecen como esos grandes cuerpos teóricos que intentan dar respuesta a esta idea de qué nos pasa en un mundo que aparecía próspero, que aparecía potente, que aparecía digno de vivir que terminamos como miserables y ahí nace, empieza a constituirse lo que nosotros conocemos con el nombre de la sociología. Para hacer solamente un raconto rápido, las ideas previas que teníamos eran las de las ciencias políticas que nos habían dado la idea del contrato social, Hobbes, Locke, Rousseau, la idea de mercado que nos había dado Inglaterra con todos los que David Ricardo, Spencer, Hobbes, la idea de la razón trascendental que nos había dado la filosofía en esta idea de pienso luego existo, Kant luego con la cuestión vinculada a la razón y a la ética, la idea del positivismo es esta idea que yo les dije che ante la reacción romántico-conservadora que nos proponía volver a la edad media ratificar la idea de pensar que había un progreso que debíamos construir en la medida en que seamos capaces de establecer un orden y eso es el gran cuerpo que nosotros conocemos con el nombre del positivismo, una idea de naturalismo que era el que habíamos hablado que se expresaba claramente en el arte vinculado al renacimiento y luego al barroco donde aparecía esta idea de lo ahistórico y de lo inmutable y finalmente con ese aporte que parecía menor pero que no lo es tanto con la idea del origen de las especies y la supervivencia del masato del árbol. Eso fue lo que hicimos hasta ahora revisando, mirando cómo el arte lo representaba, revisando el mundo de las ideas y que es lo que nos permite llegar a revisar algunas categorías nociones generales de Durgen que vamos a profundizar en los prácticos. Acá les menciono rápidamente cuáles son las principales obras de Durgen y algunas de las cuales vamos a revisar nosotros en esta materia. La división del trabajo social que es una de las tesis más importantes de Durgen del 1893. Las reglas del método sociológico. Acá aparece una cosa importante que voy a presentar nada más que tiene que ver con que Durgen además de poder decirnos cuál es el objeto de estudio que él elige lo que hace es también nos aporta el método para poder abordarlo. Y esto está bueno también porque Weber también lo va a hacer por ejemplo es decir la constitución de la sociología de Durgen no solamente nos dice qué fenómeno sustantivo de la sociedad va a abordar sino que además nos propone un método ¿recuerdan lo que quería decir la palabra método? Método quiere decir el camino que me lleva hacia el método es el camino que me lleva entonces yo tengo este hecho social así lo denomina Durgen y lo que tengo que ver es cuál es el camino que me lleva a poder estudiarlo y ahí nace una excepción mucho más moderna que es el concepto de la metodología ¿qué metodología voy a utilizar? ¿por qué es necesario esto? ¿por qué creen ustedes que estos primeros autores están tan empeñados en mostrarnos el objeto de estudio y el camino que nos lleva a estudiarlo? ¿por qué? porque hay un gran conflicto vinculado al origen de las ciencias sociales respecto de las ciencias naturales ¿sí? un gran conflicto que en el caso de Comte y Durgen deciden resolver de una forma bastante simple que es diciendo che utilicemos el método utilicemos el método que las ciencias naturales utilizan para poder abordar el mundo de la física utilicémoslo en el mundo de las ciencias sociales lo resuelven ¿por qué? ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias naturales? de las ciencias naturales vuelvo a la Biblia dice Hobbes 1650 el primer párrafo lo había leído nada más dice la naturaleza la naturaleza el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo está imitada de tal modo como en otras muchas cosas por el arte del hombre primera frase de Beatán 1650 la naturaleza está imitada por el hombre ¿qué está diciendo? que la naturaleza se va a poder estudiar con una suerte de objetividad pero el hombre ¿cuál es el problema? ¿qué tiene? ¿cómo? la naturaleza se va a estudiar con un grado de objetividad ¿por qué? porque está fuera del hombre está diciendo ahí hay distancia entre la naturaleza y el hombre en cambio cuando el hombre tenga que estudiar al hombre ¿qué va a ocurrir? el hombre se comporta diferente cuando lo están estudiando muy bien ahí está que ese sujeto cambia el que es objeto y este sujeto cambia ¿se entiende? entonces el método la cuestión del método tiene que ser una cuestión muy atendida muy bien atendida muy bien entendida e interpretada porque si no caemos en un reduccionismo que yo me he cansado de escuchar durante muchos años que es las ciencias sociales no pueden presumir de objetividad las que son objetivas son las ciencias exactas y las ciencias naturales ¿si? y nosotros con la inauguración de Durkheim vamos a revisar aquello que aportan estos autores como sustantivo es decir como objeto de estudio y vamos a revisar aquello que es metodológico aquello que me lleva a poder estudiar desde un lugar ese objeto que decidí bien entonces el texto en principio que quiero presentarles en general hoy es ese texto que se llama la división del trabajo social fíjense lo que dice Durkheim en ese texto que vamos a abordar rápidamente dice este libro es un esfuerzo para tratar los hechos de la vida moral con arreglo a los métodos de las ciencias positivas esto es lo que yo les terminé de explicar este libro es un esfuerzo para tratar los hechos de la vida moral con arreglo a los métodos de las ciencias positivas es decir él está diciendo yo voy a abordar los hechos de la vida moral lo voy a abordar con una metodología que tiene que ver con la metodología de las ciencias positivas esa metodología de las ciencias positivas que nosotros vamos a revisar luego en el otro texto que es el texto sobre el método tiene que ver con esa herencia que yo les conté previamente de Conte que es de donde Durkheim retoma buena parte de esa concepción metodológica entonces tenemos que tener claro que cuando leemos a Durkheim vamos a leer siempre como una suerte de dualidad conceptual que tiene que ver con lo sustantivo por un lado y con lo metodológico por el otro eso es una de las cosas centrales bien yo les había contado la historia de Tenis previamente ¿por qué? porque en la división del trabajo social Durkheim retoma estas cuestiones vinculadas a la comunidad y la sociedad solamente que Durkheim las denomina en su texto de otra forma y él las denomina sociedades tradicionales y sociedades modernas en realidad voy a adelantar una frase que él utiliza en otro de sus textos que es el suicidio cuando la primera frase del texto del suicidio de Durkheim Durkheim dice que todo se explica comparando esta es una de las cualidades de esa metodología positiva yo para poder explicar algo tengo que comparar como mínimo dos cosas y de esas dos de ese análisis de las dos cosas sale una posibilidad de poder construir una categoría teórica eso hace en la división del trabajo social lo que hace es comparar las sociedades tradicionales con las sociedades modernas ¿para qué? ¿para qué se les ocurre a ustedes que Durkheim compara estas sociedades? para ver los cambios muy bien uno ¿para qué más? para estudiar para estudiarla ¿para qué más? para tener su propia conclusión ¿para qué más? para perfeccionarlas igual para perfeccionarlas ¿para qué más? para entender el funcionamiento para entender cómo funcionan muy bien ¿para qué más? una más falta ¿cómo cambió el sujeto? para ver cómo cambió el sujeto ¿qué más? un poquito más incisivo algo más jugado ¿predecirla? ¿cómo? para poder predecir ¿sí? pero básicamente ¿qué es lo que le preocupa a Durkheim respecto de las sociedades tradicionales y de las modernas? ¿qué es lo que le afecta? ¿cómo? ¿qué es lo que le afecta digamos? ¿qué más? ¿qué más? que no le pierde el sentido de la vida bien va por ahí básicamente lo que le preocupa a Durkheim es de nuevo los miserables lo que le preocupa a Durkheim es qué pasa que no hay orden en las sociedades modernas o más precisamente qué les ocurre a las sociedades modernas que tienen otro tipo de orden ya no es el orden de las sociedades tradicionales sino que el orden que tiene las sociedades modernas es otro orden ¿y qué hace? compara ¿sí? compara categorías ¿sí? esas categorías básicamente tienen que ver con dos o tres que voy a mencionar una de ellas son las formas del derecho dice en las sociedades tradicionales ¿qué formas del derecho había? esto que había dicho Hobbes en el 1650 ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿cuál es el consenso que vamos a establecer? ustedes dijeron un estado bien ¿y ese estado cómo se articula? ¿cómo se establece el consenso en un estado? a través de las formas del derecho el voto legitima quién va digamos a conducir esas voluntades pero desde el derecho por un juzgado ¿cómo? por un juzgado por un juzgado que lo que hace es materializar ¿qué? la ley una ley ¿cuál es básicamente? ¿cuáles son esas formas del derecho que nos mantienen más o menos en orden? las constituciones la constitución rige la ley rige la forma de constituir esa ciudadanía de la pertenencia pero si yo mañana a los que se están levantando acá antes de que se vayan los mato en la puerta perdón no, no era ¿qué me ocurre? ¿cómo? no sé si voy preso ¿qué me pasa en principio? en principio sé que estoy alterando el orden social es decir che un tipo por más aburrida que sea la clase no tiene la chance de matar a los alumnos porque se van ¿por qué? y porque lo había dicho Jorge en 1650 porque hay una ley fundamental que tiene que ver con los derechos humanos una persona no lo podemos matar todos contra todos porque la clase esté aburrida dice no dejálos que vayan ya van a volver eso no dice Jorge eso es lo que yo sueño que algún día ocurra entonces dice che no nos podemos matar todos contra todos entonces hay dos formas del derecho en la sociedad uno es el que establece el código civil y otro es el que establece el código penal si uno cometió una cuestión de transgresión civil será sometido al código civil por los tribunales que decía la compañera y si uno cometió una acción del orden de la alteración de la vida en comunidad deberá someterse al código penal alguien que mata al otro en qué código a qué código se somete penal porque tiene que ver con esa idea original que habíamos establecido de decir che no nos matemos todos contra todos y el tipo va y lo mata entonces el código que le dice ¿cómo lo mató? entonces ahí aparece la figura del código penal dice fue con alevosía empoblado en banda esto por lo tanto a este tipo le corresponde esta cantidad de años preso o la privación total de la libertad eso es así nos regulamos digamos no sé si estará bien o mal pero es la que hay ¿está? entonces ahora bien dice Durk así no se regulaban las sociedades tradicionales ¿cómo se regulaban las sociedades tradicionales? con un derecho de tipo expresivo ¿sí? entonces al que mataba a una persona ¿qué le hacían? y ahí nacen todas las frases que ustedes conocen de la escuela secundaria que ojo por ojo diente por diente como dice Foucault en vigilar y castigar al que comete parricidio se lo va a llevar a la claza pública se lo va a atar entre las extremidades de cuatro de cuatro caballos a la vez se le va a derretir plomo caliente en el pecho se le van a atenacear las tetillas y luego a un solo grito las cuatro bestias tiraron en dirección es opuesta te quedaron ganas de transgredir el orden y eso todo eso va a ocurrir en la plaza pública claro tranqui digo derecho represivo al que comete tal cosa termina en la hoguera de esto aquello lo otro en cambio dice las sociedades modernas no las sociedades modernas tienen un forma de derecho que es restitutivo lo denominado Durstheim ¿qué ocurre? te equivocaste bueno vení primero en un calabozo de la segunda segundo pasás a la alcaidía y si fue muy heavy lo que hiciste te llevamos a la USA de Rawson preso privado de la libertad como se dice ahora ¿cómo? igual siempre lo dejan libres dice la compañera el sentido que tiene es que este sujeto se dé cuenta del error que cometió alteró el orden ¿cómo? bueno lo que yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal lo estoy tratando de explicar es lo que dijo Durstheim en 1893 evidentemente la cuestión ha evolucionado hacia un lugar que requiere como otro tipo de consenso entonces esta forma de derecho es restitutivo dice Durstheim de manera que se puede integrar de nuevo positivamente a la sociedad hay un principio bien positivista de que se vuelva a restablecer el orden dice además comparando estas dos cuestiones que además de las formas del derecho hay algo que establece el equilibrio social dice en las sociedades tradicionales ¿por qué estábamos en orden? dice Durstheim porque hay una forma ¿sí? que es como 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 invisible que es la moral nosotros nos manteníamos en orden porque había cuestiones que constituían nuestras formas de la acción que estaban reguladas moralmente ¿por qué no roban? ¿por qué no roban ustedes los que no roben? ¿por qué no roban? ¿cómo? ¿pero por qué está mal? ¿quién te dijo eso? está buenísimo ¿quién te dijo que robar está mal? bueno ahí está hay una construcción familiar estructural vinculada a valores cultural que establece que hay unas cosas que están bien y otras que están mal entonces dice esa es la constitución de una moral dice Durstheim que hace que nosotros hagamos unas cosas porque nos han dicho que está bien así que culturalmente es así que responde un tiempo que no hagamos otra dice pero ahora de nuevo dice ¿las sociedades modernas? dice Durstheim porque roban y mucho y entonces ¿qué hacemos cuando se roban muchos? ¿cómo se mantiene en orden la sociedad? si no lo hacen porque moralmente es inaceptable ¿cómo nosotros estamos en orden porque hay una división social del trabajo? ahí llega el título del libro de su tesis ¿por qué estamos en orden acá? diría Durstheim porque hay una división del trabajo que está clara Horacio sabe que tiene que ir a las 11 de la mañana hasta la 1 a dar un teórico y su trabajo es eso por eso le pagan no lo graban es poco pero no importa no, esto es una adhesión a la lucha que vamos a continuar digo está claro cuál es la división del trabajo yo tengo que venir acá supuestamente a ayudarlos a orientarlos a presentarles todo esto en principio para seducirlos a que vayan a leer Sociología en principio eso a contarles la historia del arte del Renacimiento del Barroco para que todo eso los lleve a que ahora apenas salgan de acá vayan a leer el Durstheim ese es mi trabajo a tratar de ayudarlos con eso y el trabajo de ustedes cuál es el trabajo de ustedes es cumplir el rol de alumnos preguntar sugerir aprender está claro ahora si yo hubiese venido acá y me hubiese sentado ahí y no hubiese estado Fer ni Nati ninguno y usted dice che esto es un quilombo cómo es esto que nos hicieron venir a las 11 gastamos un pasaje quién organiza esto no hay división de trabajo entonces alguien dirá si che vos no tenés que dar clase no si pero yo hoy no tengo ganas bueno vamos no caos salen todos de acá van a la facultad este decana miren no no tenemos sociología hacen una marcha a la tarde por favor que vuelva a sociología y todo eso de donde nació dice Durkheim de que no está claro cómo es la división del trabajo en una empresa uno es el jefe los otros son los auxiliares los otros son los secretarios de los otros los otros son más y está todo claro porque dice hay un tipo que está organizando el trabajo y dice que tiene que hacer cada uno dice la sociedad es moderna se mantiene en orden porque hay una división del trabajo que las mantiene miren esto estamos pensando con Durkheim cómo las sociedades modernas nos mantenemos en orden ¿está? está claro porque veníamos de toda esa historia de miserable entonces tenemos que estar en orden entonces dice el trabajo la división del trabajo es una de las formas las formas del derecho es otra de las formas ¿qué otra cosa más nos mantiene en orden? qué lindo es el fútbol qué bien nos hace es tan lindo que cada cuatro años hace que nos volvamos mejores argentinos las ciudades se llenan de celeste y blanco vamos con la camiseta a todos lados suena el himno y nos ponemos de pie hasta nuestras casas y pobre del que no cante ahí sí somos puntuales generosos nos olvidamos de nuestras diferencias ahora somos todos amigos qué lindo cómo de la nada somos mejores nos abrazamos gritamos alentamos entendemos que es nuestra gente la que hace grande este país que llorar también es cosa de hombres que la fe no se cuestiona que los milagros existen existieron y existirán y por sobre todas las cosas queremos que juntos no nos para nadie a lo mejor los argentinos somos eso que nos pasa cada cuatro años y será por eso que queremos que nos pase más seguido que Old Sao a la Conexión 2 a la Conexión un Más un Más más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 otra construcción que nos permite identificarnos hacia adentro con otros sujetos, pero que a su vez nos permite construir una nueva, una nueva instancia del ser social que nos va a permitir, básicamente, no morirnos. ¿Sí? ¿Por qué no morirnos? porque los últimos tres minutos de este cierre tienen que ver con anunciarles que vamos a ver toda la cuestión metodológica en la clase que viene pero también mencionar que una parte sustancial de la obra de Durgen tiene que ver con ese maravilloso libro que se llama El suicidio dice Durgen que si nosotros no logramos constituir una conciencia colectiva que no caiga en la anomia es decir, en la ausencia de vinculación entre el sujeto y las normas lo que vamos a hacer en nuestra vida cotidiana es estar cada vez más solos es decir, ante la debilidad del colectivo de hacer pertenecer a los sujetos bajo un hino, bajo un abrazo el día que festejamos ese partido bajo pertenecer todos a un mismo símbolo como puede ser una bandera si eso no ocurre, dice, las sociedades modernas van a ir cada vez más hacia un lugar donde la gente está cada vez más sola y cuando los sujetos modernos se quedan solos lo que terminan haciendo es suicidándose y ahí es donde hace un aporte central a la historia de la sociología Durgen porque dice el suicidio que se supone que es un hecho individual es un hecho colectivo como toda la teoría que viene desarrollando de nuevo desde Hobbes por toda la historia que les conté desde las 11 de la mañana si nosotros entendemos que como sujetos sociales no conformamos un colectivo no cerramos la forma de tejer la red no reconfiguramos el lazo social hay miles de personas en el mundo que cuando caen a esa red de lo social esperando que alguien los abrace que los contenga, que los haga formar parte del género humano y esa red está abierta pasan para abajo y esas son las formas del suicidio que aborda Durgen el anómico, el egoísta, el altruista todas las formas de suicidio que después las vamos a revisar pero lo más importante de todo eso es entender que si en la sociedad moderna que se mantiene una suerte de orden a partir de la división del trabajo nosotros no logramos constituir una conciencia colectiva fuerte, sólida si ustedes quieren folclórica como el fútbol pero que haga que esa viejita no esté tan sola como aparece en la primera parte del video vamos condenados a que la tasa de suicidio que es lo que hace Durgen en su libro aumente exponencialmente ¿cuáles son las tasas de suicidio? ¿cuáles son las tasas de suicidio? la organización mundial de la salud informa en el último informe oficial que tiene es que en el mundo según la tasa de la OMS una persona cada 10 segundos se suicida ¿y las tasas son mayores que los países individualistas? totalmente muy bien ahí está eso es un Durgen puro y esas tasas que son indicadores estadísticos si ustedes quieren dice la compañera aumentan en aquellos países que tienen una tendencia a la individualidad mucho más fuerte ¿sí? entonces perdón bien ahí está entonces digo ¿cuál es? ¿con qué ojos tenemos que ir a leer ese Durgen? con esos ojos de agobio porque yo entiendo que pasamos de la euforia de ser todos argentinos a esta instancia que veo en las caras de ustedes esa misma sensación es con la que Durgen escribió porque me parece que está bueno hacer una reivindicación al Durgen humano ¿sí? he escuchado muchas veces que se lo ha tirado de positivista frío distante yo no coincido con esa postura creo que Durgen era un tipo que estaba tan agobiado tan dolido tan impactado por la realidad que veía que se venía en la modernidad violencia suicidio soledad que trató de construir una obra que tenga ese grado de urgencia yo creo que lo mejor que se me ocurre decirles en el final es que vayan a leer a Durgen con esa urgencia con la que él escribió porque las tasas aumentan porque los grados de soledad aumentan porque la constitución de la conciencia colectiva empieza como a tener muchas zonas de debilidad aunque aunque quiero terminar con una suerte de idea más no tan triste aunque aparezcan estos elementos que hoy dijo el compañero que están vinculados a esta expresión de que en un comodoro apático lleno de plata absolutamente desbordado por todos lados cuando la muerte estaba cerca vía la naturaleza aparecieron miles de brazos solidarios que volvieron a reconstituir un lazo social que será función de ustedes como profesionales de las ciencias sociales fortalecer mantener y profundizar muchas gracias aplausos gracias